Darwin! Darwin! Salga! Dijo que si, ¿por qué no lo has dejado que meterse debajo de la cama? Sí, debajo de la cama Darwin. Ah, pues si es que no escucha, sal. Venga, quiero hablar bien con usted. Venga pues. ¿Qué quiere? Ahora explíquenme. Ahora explíquenme bien. Qué raro es. Porque la cara se habrá enojado. Bueno, y eso ahora se fue detrás de ella. Aunque haya algo raro ahí, ¿no? No, pero ya. Dejo de empezar eso porque igual. No me cae bien, lo quiero bastante. Pero solo es un momento. Hay que bajar un poquito hermoso. Pero, es que es serio. Porque se fue y me dejó. Ah, no me interesa eso. A ver que problemas no habrán tenido. Y la ha caído tal vez al de las cosas. No lo sé. No lo sabe. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué te habías hecho? No. Por ahí andaba caminando. Yo buscándote. No me sentía bien. Por eso ahí. Así. No, pero es que tenemos que arreglarlo entre los tres. Sí. Ahorita lo vamos a arreglar. Ahorita. Pues sí, Largo. ¿Por qué? Es que están inventando eso usted con la obra. Porque tiene la obra que yo entro cinco hombres acá. Sí. ¿Cuándo me ha visto? Hoy quiero que me digas la verdad. Hoy dígame como son altos, bajos, gorditos, delgaditos, colochos, pelo liso, morenos, blancos. Como son los hombres que ha visto usted aquí. Yo le voy a decir. Solo fue quien fue, que vino, fue el mexicano. Sí, ya me lo dijiste. Va a acortarse. No me simpatice. No me agrada que ese señor venga aquí. ¿A usted no le agrada darme? Si, él trae su dinerito. Mírenme. Un favor, dejásela para la tienda para que les invierta. Sí, eso es muy cierto. Imagínese, usted no quiso que vendiera los jugos. Acuérdense con lo que pasó la vez pasada. Sí. Con ustedes. Que secuestró a Diana. Y no va a ser un mal momento y suceda alguna cosa igual que... Pero no. Pues sí, pero no era necesario que usted inventara todas esas cosas, ¿no? Acuérdese. ¿Por qué no lo dijiste? No, hay que acuérdese que esa persona, bueno... Buenas tardes. Esa persona, no, no... Pues sí, pero ellos, ¿qué tiene que ver? Y el mexicano es gran amigo mío, Darwin. Y para que sepan. Que Diana, Diana le puede decir? El mexicano pasó... De que... O sea, pues sí, como... Este mexicano el poco vino y estuvimos ahí conversando la vez pasada. Sí, la vez pasada. Y este Darwin me acaba de decir que el mexicano es el que la secuestró a usted. Le digo que yo de eso no lo sabía. Sí, él fue. No. Para que vea. Estoy segura y... No le cabe la duda. No. Yo no me he llegado rumores, pero aquí está Diana. Diana se lo está aclarando. Pues sí, yo de eso no lo sabía. Pues la verdad que... Pues sí, yo no sé las trancas que el mexicano anda, ¿verdad? Pero... Yo le digo que es mi amigo. Es que era un problemita con Darwin. Que él han inventado unas cosas. Pero es verdad. Me da risa y coraje, Darwin. Que vos hayas hecho eso. Decía que hayas inventado. Lo que yo di es... Lo que yo di es porque... Esa mitad puede decir que pase a otra cosa. O sea... Digamos que se revele y no va a hacer algún mal momento y... Pero vean, yo no quiero hablar de eso. Sí. Hay que decirlo. Ah, pues bien. Tal vez hay unos juguitos por ahí. Sí, sí hay. Porque esta venda no tenemos para fiestas. Va a estar. Para que vea. Para que vea. Que vea. Que vea. Acá tiene que hacer comienzas. Buenas tardes, Juancito. Buenas tardes, Noemir. Buenas tardes. Buenas tardes, Juancito. Hola, mamita. Vamos, Lu. ¿Qué es? No es mi marido para que ni se me ataca. Aquí no pueden andar sola ustedes. Sí, Juancito. ¿Qué nos pasa ahora? No, no, no. No, no. Guarda espalda. Es que se ha quedado. Qué es. Qué es. Vamos, Lu. Y ya dejemos así. Sí, así. Vamos a ver. Vamos. Pues sí, yo. Por eso. Mira, ya dejé de tanto, tal, bla, bla, bla. De tanto rodeo. De tanto rodeo. ¿Por qué lo hizo? Porque no me gustaría que algún día, este, el mexicano secuestrara a usted. Llegar a venir y la haya sola. ¿Ah? Comprendame. ¿De veras? Comprenda. Comprenda. La holga. Hay que no sea mentiroso. Siempre que vea la... Otra vez ponga el lente porque vea que era uno solo y no era el 5 los que venían. Sí, era uno. Solo uno. Pero no va a decir que el mexicano venga y traiga más gente. Entonces le cuenta la holga la verdad que sirvió mal. Por cierto, el nombre le contaba. Ya me había puesto en contra de la holga de que... ¡Ay! Que 5 hombres me ha venido a meter aquí a la casa. Sí, pero hay que dejar eso ya. Fíjense que ya no quiero problemas. Ya hasta el estómago me duele otra vez. Por eso me fui y en cierto que no estaba en el estómago y ustedes ya están otra vez. Pero es por darme. Yo no sé cuál es el problema que ya tenga amistades. No, si eso no es pasar al otro mundo, dar un tío ya tenga amigos. Le puedo decir que nada más que ande con cuidado porque no voy a hacer que de igual le quiera hacer algo malo. Pues sí, eso es lo que yo quiero. Pues sí, eso es lo que yo quiero. Pues sí, yo me se cuide sola. Es que no, solamente vive en el estómago. Pues sí, eso es lo que yo quiero. Bueno, que tu mamá no tenga amistad con ese señor porque algún día, o sea, él venga. Pero ay, déjela, ella ya es una persona mayor, no es una niña para que usted también ande cuidando. Déjela que ella sola se puede cuidar. Usted tiene que cuidarse por usted, por yo y por los niños. Ya sabes por qué preocupa más por mí? Yo voy a ser una mujer mayor, mucho mayor, que me debo cuidar sola. Sí, así que no sé, déjela, déjela. Que cuente bien el chisme la próxima hora porque no quiero que me ponga en contra de mi hija que es igual. Yo si no me gusta. Imagínese, sigue haciendo eso. No, imagínate la mentira que me dices con eso. O sea, para mí eso fue... Llega oído de los niños que no van a decir cuántos hombres. Ya sabes, y sabes que una, voy a estar siguiendo yéndolos a ustedes. Qué cosa, nada, con chismoso. Venga a darme. Vamos a ir a hablar de eso, no quiero hablar de nada, en serio, con usted. Vete para que déjame estar, pero no está bien. Está bien, está bien. En serio, darme es demasiado río. Yo no sé que usted por qué le hagas mentira o que hay que ganar. No sé que me está pasando. Sí. Qué esperas a cambio. Sí. Pues sí. Hablemos en serio pues. Hola, aquí estoy en platíqueme. ¿Por qué le mintió a Olga? No sé. La verdad, fíjese. No sé. La verdad, no sé qué me está pasando. ¿Qué? Que le está gustando el chisme o qué? No. No. La verdad, no sé qué me está pasando. Son como celos. ¿Y celos por qué, Darwin? Que no me... Usted está acompañado con mi hija y... Pero no sé. No, de mí le toqué a veces de eso. Pasó. No sé. Desde ese momento he venido sintiendo algo raro. Y no me gusta que... O sea, que otro hombre le acerque. Supongamos que ser mexicano es bueno y es malo pues. Yo creo que yo sé a lo que me arriesgo, Darwin. Sí, pero... Pero no sé. Yo tengo que ver a lo que me estoy arriesgando. En Texas, por lo tanto se me acerque en mi papá. Por... No sé. No sé si... No sé si happy am I'mоны. No sé si ha niñado porque no meญé mi corazón coño. Ellos megramos muitos победos con los pang��os. Para los archetypes, Copacán. De lasultades yотри. No moldes. ¡Celos! 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 Pues sí, pero yo... ¿Pero y celos por qué? Pues Darwin, si usted está con mi hija y yo... Es que acuete, no. Por eso Darwin, controles, porque yo le dio, pues, controles, la verdad, pues... Imagínese, yo platicando con mexicanos, estaba... Sí, pero no sé, la verdad, no me agrada, la verdad, que... ¿Por qué no le agrada así? O sea, no, sí, que... Y ahora que cuando estaba hablando, le decía... ¡A ver! ¡Ajá! ¡Piara! Por eso que también no le quise... ¡Ay! ¿Usted está dejando la pentela? Sí, simplemente, a lo mucho que... La verdad, que... Pero que está acompañado con mi hija Darwin. Y ahora que... No sé desde qué vez... Pero porque la pone en contra, pues... Es que no sé desde qué vez que... O sea, sucedió el peso. Pues sí, pero eso fue un accidente Darwin. Es algo que... Ninguno de los dos pensaba. Simplemente pasó porque pasó. Sí, pasó, pero... O sea... Pero yo hasta ahí quedo, y para mí fue un accidente. Sí, o sea... Pero desde ahí, desde ese momento... O sea, yo me puse a pensar... Muchas cosas en la noche, verdad. Y me puse, o sea... Pensar y pensar... Imagina, estaba con mi hija y pensando en mi Darwin. O sea... O sea... O sea... Esa noche no me quedé ni con ella. No es que me... Tuve que quedar en la maca porque... Muchas cosas que... O sea... Me quedé pensando, verdad. ¿La maca allá afuera lo dejaron? No, a la sana. O sea... Me puse a pensar muchas cosas que... Se me venían a la mente, pues... Y... Y... Me sentía bien raro, pues... Hay... Hay... ¡Ay! No hago. Ay... Ach... Hay... Hay... Hay que estar... ¿Señora a la Vayaquina? Hay... Hay... ¿Hubo? Es que no hay nada... O sea... ¿No tiene una nada... Sí... ¿Qué pasa? 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 Sí, Darwin, pero en la próxima no inventé mucho. ¿Qué te imaginas? ¿Cinco hombres? Es que no hacerlo. Eso lo hice. Es como que colección. Estaba haciendo de hombres yo, Darwin. No, o sea, eso yo lo hice porque... Yo no sé, sentía bastante celos, la verdad. No, no tenía ni ratón ni motivos, la verdad. Es que motivos había. Que no, o sea, no me simpatizaba que estuviera ahí con ese hombre. Porque las cosas que la chica le decía, la verdad, y todo, la verdad. Ajá, todo eso. ¿Y a celos? La verdad, sí, la verdad, sí. O sea, tenía... Serio. Imagínate que me hiciera hacer esto de que la piedra laudita es todo. No, no, Darwin. Un perrón. Un perrón. La próxima no le va a inventar granjeo, hombre, Darwin. Ya no es mío, o sea, déjenme, ya usted ya sabe por qué yo, o sea, inventé eso, ¿verdad? Sí. Dice que, bueno, no, no voy a volver a suceder. Me lo espero, Darwin. Sí, porque... Espero que la verdad es que sí, ya. Sí, nada más serio. No estoy pensando. Yo no, Darwin, porque yo les digo lo para mí. Usted está con mi hija, tiene que respetarla. No sé, o sea, no sé qué pensar, pues. La verdad, no sé, todo yo. Totalmente. Y de la mente muchas cosas que, o sea, me llevan y... ¿Quién te ayudo, yo? Sí, yo. ¿Quién es la que creen que la mente? Está bien, Darwin, por esta vez, pues, se la dejo pasar, porque la verdad, pues, ya mi hija no le creyó a usted, porque ya... Está bien, dejémoslo así. Pero, eso lo hice porque, o sea... Sí, está bien, ya lo entendí. Sí, o sea... Sí, la verdad, comete un error, pues. Sí, sí, me he hecho. Un error grande, pero... Mira, Darwin, pues, ya se tranquilizó. Sí, eso... Ya, ya se tranquilizó. Eso es lo que quería... Bueno, usted quería hablar conmigo, ¿verdad? Pues, sí, de esto. De eso de cómo que lo había hecho. Ajá. Pues, vaya, que ya se da cuenta, de lo que se hizo. Pero no miran esas escenitas de celos, en vez de mexicanos, imaginas al mexicano por usted, ¿qué te voy a decir también? O sea, es que me remontía, o sea, por dentro, por lo que yo, o sea, amigaba. Y yo quise la... Pero, ¿ah, se vuelve a repetir? No, espero que no, Dargo, espero que no se vuelve a repetir. Sí, de eso, espero que no se vuelve a repetir, pero yo también quedemos así, la verdad, pues, que todo, cuidado, pues. Sí, de todo eso, sí.